¡Mira! ¡Mira! Como este año el concurso más cortito La gente grita patito Cuando voy por la cabeza Ojalá te batió Fuera, 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 fuera Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien ¿Estáis ahí? No os veo, eh, no os veo ¿Estáis ahí o no? Eso a ti me dijo Dios Hay alguno que parece que está impintado, eh ¿Para qué está jugando al quién, al quién? ¿Estáis ahí o no? ¡Sí! Nosotros cantamos el extremillo y decimos Como este año el concurso más cortito Y yo La gente grita patito Cuando voy por la cadena de ustedes ¡Poeta! ¿La habéis entendido o no? Tanto dinero de ellos No hablan Como bachiller, repite ¡Poeta! ¿Tenía dicho usted? Pero cuando toque, yo solo ahora Ahora no tiene, no viene a cuento ya Mañana va a ir por dos años No, este año el concurso más cortito La gente grita patito Cuando ven cuando llegan ¡No, no, no! ¡No, no! Pero, no, espera, no Pone a pa' que no Que ellos mañana va a ocio verlo cada un mundo, ¿vale? ¿Eh? Acordarse, ¿eh? Como este año, que todos son parejas, la gente grita, Paquito, cuando lo oí a uno a la cadora, te va a llevar un primer hombre, la fama te va a llevar una vez, te va a llevar un dinero, y al final, a ustedes, poeta, 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 po Poeta, la faca te va a llevar, poeta, te va a llevar dinero, y al final, poeta, poeta, poeta me te va a llevar. Poeta, la faca te va a llevar. Poeta, la faca te va a llevar, poeta, 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 poeta Tiene tu cara, pero el carácter es de tu marido. ¡Oe, oe, oe! ¡Esto es mucho pacoteo! ¡A este grita, Paquito! Cuando vuelvo en la caleta. ¡Oe, oe, oe! Te va a llevar un minuto en el pleno. ¡Oe, oe, oe! La fama te va a llevar. ¡Oe, oe, oe! Te va a llevar un dineral aquí al final. ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe. ¡Oe, oe, 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 oe! Y en dosas la verdad es un poco frío. Y es eso a ella le cuesta practicar. Y va a perder algo de peso. Que ahí nací y te confieso. Cuidarte que te sienta bien. Pero que muy bien. Vicente. Porque somos de mucho cuidado. Y como afrodisiaco es el marisco Voy a intentarlo con eso A ver si caras cambian Caras reparadas Me voy para la plaza con proteiones La venta online sin comisiones Este cumple está quedando sucio Alguien que me lo explique es todo un gangay Empieza a comprar en Shopify Venga que al final de Lucio Con los muertos de Jumbu y el canabaco Tantos anuncios Como este año El condición va cortito La gente grita paquitos Cuando voy por la cadena ¡Olea! Le va a llevar un primer premio ¡Olea! Las famas le va a llevar ¡Olea! Le va a llevar un dinerar Y al final ¡Olea! 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 ¡Olea que al final!